Muy buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren bien. Hoy quiero compartir con ustedes todo lo que sabemos sobre Songly. La actualización 1.5 está a la vuelta de la esquina. Solo falta una semana y el primer banner en llegar será el de Songly. Estoy más que emocionado porque llegue la 1.5. El tema es que apenas tendré para poder hacer 30 tiros. Si no logro conseguir a Songly al comienzo del parche, intentaré tirar antes de que acabe su banner. Espero tener suerte. Ahora bien, ¿qué hace tan especial a Songly? El arcón Tegeo llegó en la actualización 1.1 junto a Tartaglia. Evidentemente, desde su primera salida generó hype en la comunidad. Yo decidí saltármelo, pues en ese entonces no era tan atractivo como ahora. Además, estaba ahorrando para Ganju, la cual no conseguí. Pues la recepción de la comunidad no fue para nada buena. Songly no era lo que muchos esperaban. En serio se puso fuerte la cosa, al menos en China. A raíz de esto, en la actualización 1.3 se hizo un rework a Songly y a la consonancia a Heo. Todos los que consiguieron a Songly en la 1.1 se vieron beneficiados de las mejoras que adquirió. Entre ellas, una de las más atractivas es bajar la resistencia, tanto elemental como física de los enemigos. Y aunque no es tanta la bajada de resistencia comparada al Z de Esmeralda, sigue siendo esto algo rentable. Junto con Benty, está claro que los mejores soportes son los arcontes. Y no creo que sea coincidencia. De igual modo, se ha comenzado a notar que los personajes de soporte pueden llegar a ser más valiosos que los DPS, pues estos últimos son desplazados por DPS más fuertes constantemente. Una de las cosas por la que los usuarios quieren a Songly es su escudo. Es el más fuerte del juego. Además de bajar las resistencias, te hace resistente a las interrupciones. También lo puedes utilizar como Burst o Nuker con su Ultimate, que por cierto, petrifica a los enemigos por 3 segundos. ¿Deberías tirar por Songly? Pues depende. Si ya lo tienes, te puedes saltar perfectamente los banners del parche y ahorrar protogemas para lo que viene. Si te falta un DPS en tu cuenta, tampoco te recomendaría que fueras por Eula. Pues a mi parecer, hay mejores DPS. Pyro, Krio y Hydro conseguirán más daño que cualquier DPS físico, simplemente porque el daño físico no se multiplica por reacciones. Pero habrá que ver cuando llegue Eula. ¿Qué tan fuerte puede ser? No dudo que será una bestia, pero muy posiblemente con una inversión fuerte, teniéndola en Constelación 6 y con el arma del banner. Por otro lado, Songly es más sencillo, tal cual como Venti. No te exige mucho, simplemente equipalo con bastante vida. Eso sí, en la actualización llegará un nuevo set de artefactos, que servirá para dar aún más soporte al equipo, así que con ello, Songly será más útil de lo que ya es. Ahora, si ya tienes a Songly, no creo que sea buena idea ir por Constelaciones. Tal cual como con Venti, no es tan útil su primera constelación, en relación al costo que lleva a conseguir las protogemas. A lo mucho te diría que tirarás para conseguir a Janfei, y listo. No, mejor no te arriesgues. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Tirarás por Songly? ¿O ya lo tienes y prefieres a Eula? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Sin más que decir, yo soy Discordia, y me despido.